El mandilión de Edesa La única noticia acerca de la camulla durante el concilio de Nicea es la protesta por la destrucción llevada a cabo por los iconoclastas de las páginas de los misales que contaban la historia de la queropita. En cambio, como argumentación contra los que negaban la posibilidad de representar a Cristo en imágenes, se habla varias veces de la santa imagen de Edesa, la toalla que el mismo Señor habría enviado al rey Abgar. Sin embargo, puedes juzgar por ti mismo. Envía un mensajero a Edesa que te refiera a lo que ve allí. La santa imagen a queropita es puesta para su veneración. Allí acuden a rezar las multitudes de todo Oriente. Ha llegado hasta hoy una historia que se transmite desde Antiguo a lo largo de los siglos, que Abgar, soberano de Edesa, envió a Jesús un pintor para que le hiciera un retrato. El pintor procuró en vano ejecutar las órdenes de su amo, pues el brillo deslumbrador del rostro del Señor no permitía pintarlo. Fue así que el Señor puso su manto sobre su santo y vivificante rostro y quedó impreso en aquel y se lo envió al rey Abgar. En el 843, con la derrota final de las iconoclastas y la victoria de la ortodoxia, Constantinopla sigue interesada en la queropita de Edesa. Esto es comprensible, pues la base del arte del icono es el misterio de la santa fat de Cristo. Después de los hechos del rey Abgar, la primera fecha cierta cerca de la imagen de Edesa es el 544, año en el que fue hallada en un nicho en las murallas de la ciudad, habiéndose impreso una copia en la teja. En el 943, durante la ocupación árabe de Edesa, Bizancio organiza una expedición con el objeto de llevar la imagen a Constantinopla. A cambio de un rescate de 12.000 denarios de plata, la libertad de 200 prisioneros y la promesa de no volver a sediar Edesa, Constantinopla recibe la toalla, mandilión en árabe, que desde hace mucho tiempo estaba en la iglesia, y que las fuentes árabes identifican con el paño en el que Jesús había impreso su rostro. En el 944, con gran júbilo por parte del pueblo, acompañado de prodigios y curaciones milagrosas, el icono más venerado de Oriente llega a Constantinopla, y es acogido por el emperador romano Lecapeno. El 16 de agosto, día de la traslación, sigue siendo fiesta litúrgica todavía hoy. Todos se preguntan en Constantinopla cuál es el momento en que se generó la imagen y se habla de la agonía en el huerto de los olivos. Esto significa que la reliquia llevaba en sí misma las evidencias de un Jesús vivo pero sufriente. Esta, cada uno que se asombre al oírlo, ha sido estampado únicamente por el sudor de la agonía, que ha emanado del rostro del príncipe de la vida como coágulos de sangre y por el dedo de Dios. Sobre el hecho fundamental, todos están de acuerdo, que la forma ha sido imprimida en la tela de una forma maravillosa por la faz del Señor vivo. Sobre el momento difieren. Que se haya producido antes o después es cosa que no hace ningún daño a la verdad. He aquí otra tradición. Cuando Cristo estaba llegando a su pasión voluntaria, cuando desveló la humana debilidad y lo vieron que estaba rezando agonizante, cuando el sudor caía como gotas de sangre, según la palabra del Evangelio, entonces se dice, recibió de uno de sus discípulos el pañuelo que ahora vemos y se limpió con él el sudor. De pronto se imprimió la imagen visible de sus rasgos divinos. Por el hecho de ser el único retrato dejado por Cristo mismo, la santa faz o mandilión se convierte en el prototipo de todos los iconos de Cristo, símbolo de su encarnación. Todo icono tiene en él su fundamento y a él se refiere. Con el florecimiento de nuevas iglesias, la imagen del mandilión y su copia en la teja, queramión, se colocan en el tambor que sostiene la cúpula, el lugar donde el cielo, la cúpula y la tierra, el cubo de la nave, se tocan. De hecho, algo fue descubierto en Edesa en el siglo VI y llevado triunfamente a Constantinopla en el 944, algo que desde entonces ha precisado hasta los últimos detalles de las representaciones de Cristo. Tal vez se trate de un sudario, de cuyos vínculos con la sábana santa de Turín, muy estudiada en la actualidad, nada podemos decir con exactitud. En el 1054 se ratifica la división con las iglesias de Oriente. En el 1204, Constantinopla, la reina de las ciudades, desbordante de tesoros y reliquias, es conquistada y saqueada durante la cuarta insensata cruzada de cristianos contra cristianos. Un soldado francés, Roberto de Clarín, describe la conquista de Constantinopla. Había allí tantas ricas vajillas de oro y paños de oro y joyas que era una maravilla contemplar todo lo que allí se había reunido. Y jamás después de la instalación de este siglo se vio tanta riqueza, ni en tiempos de Alejandro, ni en tiempos de Carlos Magno, ni antes ni después. Ni creo yo, por lo que se refiere a mis conocimientos, que en las 40 ciudades más ricas del mundo se puedan encontrar tantas riquezas como en Constantinopla. Ninguna iglesia oriental volverá a reclamar jamás el santo Mandilión, aunque se mantenga su fiesta litúrgica y la reproducción del icono. En esta capilla se encontraron otras reliquias que se nos olvidó describir. De hecho, había en medio de la capilla dos preciosos recipientes de oro colgados por dos gruesas cadenas de plata. En uno había una teja, y en el otro un trozo de lienzo. Vamos a contar de dónde llegaron aquellas reliquias. Un buen hombre llevaba un pedazo de tela y nuestro señor le pidió Dame ese pedazo de tela. El hombre se lo dio y nuestro señor envolvió su propia cara con él, de modo que su fisionomía quedara impresa. Y luego se lo devolvió, diciéndose lo que se lo llevara para que los enfermos lo tocaran, y así quien tuviese fe quedase curado de toda enfermedad. El buen hombre se lo llevó, pero antes lo escondió bajo una teja hasta la puesta del sol. Al entardecer, cuando iba a irse, se fue a coger su pedazo de tela, pero al levantar la teja se dio cuenta que el rostro divino se había quedado impreso en la misma teja como en la tela. Cogió la tela junto con la teja, que a partir de entonces curaron a muchos enfermos. El tema de la teja se encuentra en muchos manuscritos. La diferencia visible en las reproducciones del mandilión, pañuelo, toalla y el queramión, ladrillo, teja, es que el segundo es un reflejo del primero. De modo que mientras en el mandilión la mirada y unas pequeñas mechas se dirigen a la derecha, en el queramión, van hacia la izquierda. Después del saqueo de Constantinopla, un río de reliquias desemboca en Occidente. En la lista de las reliquias rescatadas por Luis IX para la Santa Campilla de París se habla de un santa toelda. En 1362 lleva a Génova una imagen del santo mandilo. En 1287 un monje sirio contempla en Roma el lino en el que el señor había imprimido su propia imagen para el rey Apgar. El mandilión se había relacionado con la sabana santa aparecida en Francia entre el 1355 y el 1357, pero Robert de Clarice describe haber visto las dos reliquias en dos sitios diferentes y muchos documentos especifican que el mandilión tan solo reproduce el rostro de Jesús vivo. Excepto la sabana santa, todas las imágenes son magníficos iconos bizantinos, pero volviendo a nuestra historia llegamos por fin a la verónica romana, la tercera queropita.